Ler Chile, leer, esta es la cosa que ustedes todos están buscando y que de manera general yo puedo decir que todos nosotros de Iberoamérica estamos buscando en este momento. Quería agradecer la invitación de estar aquí y poder hablar con todos, pero es muy interesante después de casi cinco años de articulación del Plan Nacional de Lectura, de participar en la red de planes de CELAC, de estar en muchos foros, es muy interesante, muy gratificante escuchar las palabras de Verónica y de Gonzalo, porque ustedes empiezan bien, comienzan algo que es muy importante, tan importante cuanto difícil. Y esto que me gustaría hablar un poco para todos. Ya me disculpo también por el portuñol, pero hace muchos años que yo creo que este es el idioma de la integración posible de Brasil. Así nos comunicamos. Entonces, perdón por los errores, pero vamos adelante. La primera cosa que me llama la atención cuando Verónica y Gonzalo hablan, es justamente de las cosas más importantes cuando se comienza un plan como este de lectura. es unidad, unidad, articulación, no olvidar lo que está hecho, reconocer lo que está hecho y pensar que estamos justamente en un proceso, un proceso de construcción. Esto que yo quería hablar un poco al respecto de la experiencia de Brasil y en el tema del acceso. Nosotros, en 2005, cuando estábamos todos muy empeñados en hacer bien el año iberoamericano de lectura, que en el caso de Iberoamérica se llamó ilímita, y que es una palabra que no tiene mucho sentido en portugués, y nosotros lo llamamos de Viva Lectura, pero el mismo programa, el año iberoamericano de la lectura. Y es justamente en 2005 que por la primera vez en Brasil nos juntamos todos. Hubo una función de todas las personas que estaban buscando la lectura y luchando por la lectura. Y durante todo el año, al mismo tiempo en que hacíamos muchas conmemoraciones, fiestas, exaltaciones de la lectura, publicidad de la lectura, dos preguntas tuvieron su silla en todos los eventos. La primera es cómo desarrollar nuevos lectores en un país con retraso histórico en el derecho a la lectura y con muchas carencias sociales que son tan importantes cuanto la lectura. El segundo, cómo, a partir de esta constatación, cómo dar alguna organicidad a las políticas, a los programas y acciones de formación de lectores que en toda la historia del país, del país republicano, estuvieron muy dispersas por el país con gran prejuicio de los escasos recursos materiales y humanos. O sea, enfrentamos un cuadro histórico de retraso y al mismo tiempo una dispersión de las políticas y programas y iniciativas existentes. Cómo trabajar los dos puntos. El año de 2005, al final del año, en principio, 2006, cuando se firmó el Plan Nacional de Libra y Lectura, había dos cosas básicas que yo creo ustedes aquí también están trabajando. Primero, la idea del Estado y la sociedad civil con una actuación conjunta para desarrollar la lectura en Brasil. El Estado, en caso de Brasil, tiene mucha responsabilidad en trabajar el desarrollo de la lectura de los libros, de la industria editorial, incluso, muchas veces, el Estado es el comprador de casi 50% de toda la producción editorial del país, por ejemplo. al mismo tiempo, el Estado es el gran fomentador de la alfabetización, que es la base también para la lectura. Por otro lado, la ciudadanía, la sociedad, desarrolla un cien número de acciones por la lectura y muchos de ellos hace muchos años, con larga experiencia y profunda experiencia en el desarrollo, pero jamás habían hablado entre ellos. Entonces, el Ministerio, el Estado no hablaba con el Estado, la sociedad no hablaba con la sociedad y el Estado no hablaba con la sociedad. Entonces, el Ministerio de Educación hacía algo, cultura, algo, el Ministerio de Tecnología, otro, y así por delante. El gobierno de una provincia hacía algo, pero no hablaba con la ciudad o las ciudades de las provincias para hacer algo también. Entonces, cada uno caminaba, marchaba por diferentes caminos y entonces me parece que es básico la imposición de que la actuación conjunta, la unidad, la articulación, como aquí ya se recordó Verónica, es fundamental para que podamos pensar en tener en algún momento un plan y una política de Estado. El segundo es la idea de que educación y cultura juntos deben trabajar por el desarrollo de la conquista de nuevos lectores. Este es un punto que no se puede pensar diferente, no hay cómo pensar diferente, porque la conquista del lector no es solamente una cuestión técnica, no es solamente una cuestión que pasa por la alfabetización, como durante muchísimos años incluso la universidad, los grandes pensadores pensaron. Hay un ejemplo que es público, por eso yo puedo hablar incluso fuera del país, sin ocurrir ningún problema diplomático, que es tuvimos uno de los grandes, uno de los primeros ministros de cultura que tuvimos en Brasil, fue un miembro de la Academia Brasileña de Letras, un hombre muy de gran formación académica, socialista, y cuando se empezó un programa muy importante en Brasil que se llama Proler, de formación de mediadores de lectura, el director de la Biblioteca Nacional que manejaba esto, llegó Antonio O'Weiss, que es un señor de total calidad intelectual, moral y de servicio al país, y el director de la biblioteca que en la época era Afonso Román de Santana, habló de la cultura, del Ministerio de Cultura trabajar con la cuestión de la lectura, y Antonio O'Weiss respondió, no, el problema de la lectura es un problema de la educación, entonces, no estamos hablando de una persona que tenía una mente excluyente, que no quería que la gente lease, no, había la convicción académica, intelectual, de que el problema de la lectura es un problema de alfabetización y de la escuela y de la educación. Seguimos adelante y percibimos muy claramente que no hay posibilidad solamente de una de las partes de los instrumentos del Estado para la formación de la gente actuar separadamente en la formación de la lectura. La lectura es conquista intelectual, pero es conquista también de la sensibilidad. La arte la cultura hace un matrimonio perfecto en el campo de la lectura cuando hablamos de educación y cultura para desarrollar nuevos lectores. Esta posibilidad, por lo tanto, del Estado y sociedad y educación y cultura juntos es algo totalmente básico, yo diría, para hacer pensar y tener un plan de nivel nacional para la lectura. Al mismo tiempo, la identificación de los problemas en Brasil nos llevaron inmediatamente a la cuestión central del acceso, los obstáculos al acceso público y democrático de la lectura. Esta fue la principal identificación que tuvimos con las más de 200 reuniones que hicimos por todo el país presenciales. Hicimos más de 200 reuniones como estas que están haciendo aquí durante todo el año de 2005 y todo el año de 2006 y el plan fue anunciado en 19 de diciembre de 2006. entonces durante todas las discusiones tuvimos la clarísima idea de que hay un obstáculo primario que es el obstáculo al acceso público y democrático a la lectura. o sea la lectura en Brasil es una posibilidad para pocos y es una posibilidad que tiene filtros es una posibilidad que tiene barreras que tiene muchos obstáculos de las más variadas órdenes que ustedes pueden imaginar. Muchas veces pensamos vamos a poner la biblioteca pero si la biblioteca no nos acepta como no lectores porque hay barreras de la entrada hay un montón de cosas que tienen que llenar para llegar hasta los libros si hay un montón de cosas para llegar a la lectura y yo no soy lector y yo tengo la televisora ¿no? entonces el acceso y el obstáculo la cuestión del acceso y de los de la idea de lo que es un obstáculo a la lectura va más allá de los problemas técnicos y de los problemas académicos que nosotros podemos notar anotar estudiar en las cuestiones del proceso de adquisición de la lectura plena la primera cosa que nos llamó la atención y muchos de nosotros ya trabajaban en la teoría de la lectura en la lingüística en la neurolingüística y un montón de cosas que la academia trabaja y bien y necesariamente trabaja muchas cosas constatamos que el problema más grande que afecta directamente a la población la población que no lee es justamente a cosas que van más allá de las cuestiones técnicas de la alfabetización entonces entendemos que el problema del acceso era justamente el problema más grande que nosotros teníamos que enfrentar y al enfrentar el problema nosotros debimos entender que la cuestión del acceso es mucho más do que un problema de construcción de la materialidad del acceso o sea la cuestión de accesibilidad a la lectura pasa sí por construcción de bibliotecas abiertas modernas con luz pero también pasa por romper un montón de cosas que nosotros vamos construyendo en nuestras sociedades excluyentes entonces a tomar la decisión estratégica estratégica hoy cuatro años después nosotros nos preguntamos ¿por qué solamente en 2006 se tomó la decisión de entender la estrategia de acceso como prioridad y entender que el acceso no era solamente la construcción de bibliotecas en 2006 como en 2005 2004 2000 y 95 y 90 y 85 y 80 ya había una política por ejemplo de distribución de libros por todo el país y es una política muy grande muchísimo grande como ya les hablé muchas veces representa casi 50% de las vendas del sector editorial y son libros y libros y libros que se van a la comunidad porque solamente en 2006 se trabajó con la idea de prioridad y la prioridad del acceso de manera como estamos trabajando y ahí vamos a una cuestión que yo les invitaría a reflexionar estamos trabajando con una cosa muy delicada que es va más allá de la costa de la técnica o que la academia puede nos proporcionar el acceso sus dimensiones sus alcances son cosas que solamente las naciones democráticas pueden tener no hay otra posibilidad o tenemos una nación democrática y podemos tener el acceso y queremos el acceso o no tenemos el acceso es sencillo así porque todas las naciones que no son democráticas no tienen acceso a la información y a la lectura esta comprensión es básica es básica porque nosotros practicamos practicamos a no accesibilidad casi todos los días casi todos los días quien es maestro entonces hace esto de una manera casi impresionante y yo hablo esto porque yo soy maestro la detención de la información como poder es una cosa que ya fue estudiada y firmada hace siglos ¿no? pero nosotros la exercemos entonces solamente una nación que el caso de Brasil pensó se pensó se reflexionó como una nación democrática en los últimos años porque salimos de una sociedad escravocrata escravajista a donde la submisión es la regla para una sociedad que se piensa ahora de un Brasil para todos y fue justamente esta posibilidad de una nación democrática que creó creó la posibilidad de tenernos la comprensión del acceso y justamente el acceso será más grande más fuerte y en la misma medida en que la sociedad junto con el gobierno quieran y se apoderen de este proceso o sea a partir del momento que hay la posibilidad del acceso yo entiendo que esto es amplificar ampliar a un infinito la fuerza de la ciudadanía y de su emancipación esta es una decisión y una conquista política de la democracia inclusiva no vamos pensar que es otro escenario yo me recuerdo que cuando lanzamos el plan nacional de libre lectura en 2006 una amiga compañera colega de la universidad que hace una actividad de inclusión la más grande de brasil hace 30 años en el reglamento sur Tane Renzi se desconoce Tane decía gobierno ciudadanos cuidado estamos construyendo una bomba una bomba de inclusión una bomba de subversión una bomba a donde las cosas que jamás hablamos van a salir a la luz es la bomba de la inclusión de la igualdad de la posibilidad de todos tenermos un país civilizado de lectores de gente que puede hablar con los otros del mismo nivel este alerta casi bienhumorado de Tania hace un reflejo muy claro me parece de que una estrategia de lectura que es una estrategia de acceso puede partir de una decisión política superior de la nación o sea en nuestro caso la idea que debemos tener un país para todos los brasileños y para tener un país para todos los brasileños nosotros necesitamos de un país a donde todos tengan la oportunidad y exercen el derecho a la lectura por lo tanto antes de todo me gustó hablar o oír de que es una decisión de gobierno es una decisión que siendo de gobierno debatida con la sociedad chilena me parece que es algo que ustedes están construyendo con base sólida porque es una decisión antes de todo política de a donde va el país es esto que estamos hablando cuando hablamos de lectura para todos el otro punto que me gustaría de 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 trabajar con ustedes respecto del acceso es que el alcance de la estrategia del acceso es amplia y necesita ponerla en todas las acciones del plan de lectura el acceso no es solamente un punto del plan el acceso es casi el plan porque o tenemos el acceso en todos los puntos del plan o no tenemos el plan también sencillo así porque si estamos haciendo un plan tenemos que hacer un plan para todos un plan de lectura para todos los ciudadanos para todos los habitantes del país como habló Gonzalo entonces la pregunta permanente de todas las acciones es si la acción que nosotros estamos haciendo la financiación estamos haciendo del incentivo si la acción el proyecto el programa está o no haciendo la ampliación del acceso es el punto básico y es un punto que yo pienso es innegociable como por los gestores del programa yo puedo tener una un excelente una excelente idea un excelente proyecto pero va a beneficiar las mismas personas que son ya son lectoras que ya son entonces en la división de recursos ¿qué debo hacer la prioridad? porque por supuesto yo entiendo que aquí como en Brasil o en toda Iberoamérica la plata de la lectura es baja es otra realidad que tenemos que trabajar entonces la prioridad de las acciones tiene que ser también la prioridad de las acciones que posibilitan el acceso las otras son importantes seguro seguro que son pero la prioridad es el acceso por lo tanto al sumir la estrategia del acceso si tenemos en cuenta que la estrategia del acceso es la principal tanto tanto acceso a la lectura como a los bienes culturales el plan no debe se vincular a ninguna acción que sea restrictiva y hay casi una idea fija en torno de la democratización como la única directriz permanente políticamente a ser trabajada la estrategia del acceso hace también una especie de condicionamiento de los programas prioritarios del plano de lectura y el plan nacional de lectura de Brasil colocó toda su prioridad en la inducción de inversiones del estado que posibilitase el mejor acceso por intermedio de las bibliotecas entonces en los cuatro primeros años de plan nosotros trabajamos fuertemente con la formulación e implantación de políticas públicas para hacer la disponibilización de bibliotecas de acceso público y de las bibliotecas escolares y al mismo tiempo la formación de mediadores de lectura y programas conjuntos del ministerio de cultura y del ministerio de educación ahora modificar el concepto para viabilizar el acceso o sea la biblioteca inclusiva y ahí yo puedo decir que Chile y principalmente la biblioteca de Santiago y Gustavo tiene culpa en esta cosa en el proceso de Brasil porque justamente nosotros podemos buscar algunos ejemplos internacionales como de las bibliotecas de Colombia de Medellín y también la biblioteca de Santiago cuando Gustavo la dirigía y todos estuvieron en Brasil como yo estoy aquí con vosotros contando su experiencia y las posibilidades de hacer una biblioteca inclusiva y ahí tenemos en el plan la definición de una biblioteca como dimensión de un dinámico polo de difusión de información y cultura centro de educación continuada núcleo del hacer entretenimiento estimulación a creación y fluición existe esa palabra de los más diversificados bienes educacionales y artísticos culturales o sea la biblioteca es algo que no es solamente momento de lectura pero el momento de creación en todos los campos de la cultura y de la educación y justamente la gran meta el gran reto de los gestores públicos en Brasil es justamente hacer del derecho a la lectura sea realmente un derecho básico de la ciudadanía y hacer juntar los dos las dos fotografías de abajo la gente y los libros o sea y nosotros entendemos que el instrumento para que esto pueda ocurrir es justamente la biblioteca que llamamos de manera general de biblioteca de acceso público que son todas las bibliotecas posibles desde las comunitarias de las populares de las públicas de las escolares todas e incluso con recursos humanos y materiales ahora todo esto se queda muy bien en el papel esto es fantástico porque el papel acepta todo como ya sabemos pero la construcción es difícil es muy difícil porque como ya ya platicé con ustedes es una construcción política y nada en la política es fácil nada la política aparentemente es fácil porque hay palabras no hay mucha conversación pero el papel seguro que es el instrumento más práctico de hacer las cosas y ponerlo en papel ahora hacer es diferente y después de aún dos años de platicar en Brasil de intentar poner esas cosas del papel para la acción hay dos cosas que yo creo que son fundamentales y que nosotros todos en nuestros países debemos estar muy atentos que son dos actitudes importantes y que pueden ser el elemento decisivo decisivo para que el plan nacional de lectura pueda lograr sus objetivos en primer lugar yo entiendo que los gobiernos hacen demostración de una política efectiva para un determinado sector cuando hay marcos legales instrumentos legales instrumentos gerenciales para sostener las inversiones suficientes para que aquel sector se desarrolle en la escala necesaria del país o sea el gobierno trabajar con plan como este o con cualquier otro plan tiene que tener la disposición y expresar efectivamente esa disposición o sea tiene que salir plata de algún apunto y tiene que tener marcos legales esta es la concretud de la cosa por otro lado sabemos que el diálogo político se da también en las sociedades democráticas con la intensa participación de la sociedad entonces si hay las obligaciones del gobierno hay también las obligaciones de la sociedad civil que no está directamente de manera ejecutiva en la gerencia del gobierno y del país entonces las sociedades civiles se afirman en estas luchas cuando también hace sus demostraciones de sus valores de sus bienes culturales y demuestran cuá cuáles son los bienes culturales y sus valores que son que consideran esenciales al desarrollo del país y de la ciudadanía entonces si el valor de la lectura si esta idea si vosotros que están ahora empezando y están en la cabeza de este proceso no tuvieron la capacidad de transmitir esto para la sociedad y la sociedad ponerla como protagonista de este de esta lucha que es de muchos años seguramente el plan va a correr riesgos y es siempre así actualmente lo puedes afirmar para todos que estamos en un momento de teste de prueba en caso de Brasil porque se pasaron los cuatro primeros años hubo un cambio de gobierno y el gobierno que acabó de asumir es un gobierno de continuidad pero hasta ahora no se sabe se va más adelante se se queda donde está se va un poco para detrás esta es la cosa y justamente en este momento en que la fuerza de la sociedad civil y la extensión del plan nacional de libre lectura de Brasil va a decir si hice o no un buen trabajo o que es necesario hacer para efectivar la estrategia del acceso si nosotros tenemos concordancia con las dos afirmaciones anteriores nuevamente estamos frente a una decisión política que es esto que tenemos ahora ahorita mismo en Brasil la decisión es política e implica decisión gubernamental y exigencia de la ciudadanía organizada si hay las dos cosas hay recursos y hay política pública en Brasil esta decisión en 2006 posibilitó el aumento de las inversiones del estado con recursos y acciones de gobierno para allá del número de acciones en la sociedad entonces lo que hubo desde el punto de vista del Ministerio de Cultura y de presupuestos fue justamente esto salimos de 6 millones de reales para el año de aquí está hasta 2009 para el año de 2010 con más de 100 millones de reales de inversiones en bibliotecas y programas de fomento de lectura en dólares esto es más o menos 70 millones de dólares si es poco para el caso de Brasil pero es mucho más de lo que teníamos imagina esto misma cosa con 6 millones estamos hablando aquí de 5.565 ciudades estamos hablando de 160.000 escuelas de enseñanza fundamentales de las 160.000 escuelas solamente 55 tienen bibliotecas 55.000 entonces hay un montón de plata pero hay un montón de problemas tan grandes entonces esta esta inversión de se solamente fue posible a partir del momento que hubo la decisión política de invertir y la sociedad se organizó y estamos todos juntos para hacer las residencias al gobierno entonces esta cosa esta este diálogo es importante entonces no solamente hubo inversión pero hubo también una organización un poco más racional y un poco más de intercambio entre los propios ministerios entonces no fue solamente la acción del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación que sigue en la cabeza del plan y son los organizadores del plan pero por ejemplo aquí este programa que llama la atención que el programa de bibliotecas rurales Arca de las Letras es MDA el Ministerio de Desarrollo Agrario ¿cierto? entonces por intermedio del Ministerio con el programa del Ministerio que está vinculado al Plan Nacional de Libra y Lectura se hizo más hoy tenemos más de 7 mil bibliotecas rurales o sea son pequeñas bibliotecas que están en todas las partes del mundo rural a donde no llegan los libros y también no llega la internet para que empiecen no ponemos una computadora pero no hay electricidad entonces tienen que llegar los libros de papel mismo entonces las bibliotecas y programas como este que es exemplar porque siempre yo lo cito porque es realmente importante las bibliotecas rurales en el caso del Ministerio de Desarrollo Agrario es un ejemplo de accesibilidad de acceso de que se llama esa dinámica del acceso que no solamente llega el material como la formación de mediadores de lectura dentro de la propia comunidad rural la biblioteca siempre está dentro de un centro comunitario cuando hay o dentro de una casa de alguien de la comunidad que se presta a hacer el servicio público de poner los libros en las manos de los moradores y hay una gestión colectiva de esas comunidades que son pequeñas comunidades una gestión colectiva de los bienes culturales que llegan por intermedio de las bibliotecas y además desde hace tres años este programa de inclusión empezó a trabajar también con la gente que está encarcelada entonces todos los muebles la manipulación todo esto es hecha por la gente la población encarcelada del país entonces hay toda una involucración y cada una de las penitenciarias que hacen este programa también ganan los libros y ganan un programa de lectura al mismo tiempo que el gobierno toma acciones como esta que son ejemplos de acceso la sociedad civil también cada vez más hace sus propias acciones y son todas acciones de accesibilidad por ejemplo el premio viva lectura que es un premio de reconocimiento de acciones de lectura que hacemos desde 2006 por ejemplo todos los años de inscripción del programa hasta 2010 se hace una cuenta aquí a casi 10 mil acciones de lectura por todo el país y todas de la sociedad civil siempre increciente entonces yo para no me extender más yo quería afirmar con todos que este compromiso que ustedes empiezan aquí es un compromiso de una nación no hay más do que decir do que esto es un compromiso de los destinos de una nación no nosotros muchas veces que trabajamos con cultura con educación muchas veces nos colocamos hasta por cuenta de los presupuestos nos colocamos un poco así abajo de las pretensiones y de las cosas de las políticas de Estado pero yo creo firmemente y pienso que la respuesta que estamos teniendo en Brasil hoy es una respuesta muy positiva de entender que estamos trabajando con algo esencial estamos trabajando con la esencia que es el derecho a una sociedad que es una sociedad de información de conocimiento a donde obtenemos el acceso y el manejo individual y colectivo de todos los bienes culturales y educacionales o no tendremos un país esta es la cosa que estamos haciendo y es una una comprensión que solamente encuentra resistencia de la gente que no quiere la emancipación de los ciudadanos de la ciudadanía afortunadamente en caso de Brasil estamos con la gran mayoría de la población que quiere sí emanciparse que quiere sí saber leer que quiere sí cambiar ideas cambiar conceptos cambiar trabajo experiencia y este compromiso es un compromiso solene es un compromiso que su mejor expresión estética y real yo vi yo vi en Medellín cuando se firmó el plan municipal de libro y lectura de la ciudad y cuenta esa experiencia personal que yo vivencié porque fue invitado por la gente de Medellín para estar en la presentación del plan y que me tocó mucho porque la gente de Medellín logró hacer de manera estética y visual lo que es el plan donde está Beatriz Beatriz estaba junto te recuerdo se empezó con la actividad de toda la sociedad en una sala como esta de Medellín representando todas las instituciones el gobierno municipal la gente de la biblioteca central nacional que era Beatriz unos invitados internacionales y se empezó casi una ceremonia tribal con algunos sonidos muy primitivos una danza selvaje y se empezó a trabajar esto desde afuera de la de la sala para adentro y se fue dos danzarinos y tambores y la cosa fue tomando cuenta del ambiente como si estuvieron todos en una caverna y justamente fue la música el sonido y el compasso de la cosa que se empezó a leer el plan y los objetivos y llamar a la gente y cada uno que fue llamado fue firmando el compromiso porque yo les paso este ejemplo porque el plan se construye también con los sentimientos el plan se construye también con las entrañas de cada uno de nosotros y con los deseos con los sueños con las posibilidades de tener una nación que es una nación de facto que nosotros queremos humanitaria inclusiva que traga su mejor y no solamente lo que nos parece mejor por eso discusión mucha cuestiones siempre pensadas de manera a partir del acceso son fundamentales para que el plan de Chile gane cuerpo voz y participación efectiva en la vida de su país mis deseos que son para Chile y también para Brasil porque nosotros estamos muy lejos de llegar también a una política de Estado muchas gracias y